¿Qué tal amigos? Seguramente entraron en este video porque están buscando dónde hostear su servidor de Minecraft. Y bueno, me presento, yo soy Alex y soy el dueño de una network que lleva ya ahorita dos años y medio. Y pues, ¿quién mejor que les recomiende dónde hostear? Pues alguien que ya ha batallado muchísimo con el tema de los hosings durante mucho tiempo. Y pues, la verdad me cansé de todo eso, de los hosts que no daban lo que prometían. Así que les voy a ser sincero. Dije, ¿sabes qué? Voy a ahorrar un dinero, lo voy a invertir y voy a abrir mi propia empresa de hosting. Y aquí la tienen amigos, aquí en Taro Hosting, les voy a ofrecer. Y es que no solo estoy hablando aquí al aire, tenemos ya un montón de clientes, pero ahorita les platico. Aquí en Taro Hosting, les voy a ofrecer la mejor, pero cuando les digo la mejor, es la mejor calidad de hosting para sus servidores que van a encontrar en internet. Así, o sea, y se los digo fácil, porque yo sé lo que cuestan los servidores, yo sé lo que cuestan las máquinas y pues yo tengo un servidor. Entonces, les digo, yo tengo un servidor, entonces el hosting tiene la misma calidad que tiene mi network. Ustedes pueden venir a mi network y van a ver que va excelentemente bien. Y es lo que yo les ofrezco. La calidad que tiene una, digámoslo así, una empresa grande, la van a tener ustedes con sus servidores pequeños. O no sé, en caso de que quieran hacer una network, también hosteamos networks completas. Ahorita tenemos dos networks completas y pues capaz si en un futuro hay más. Entonces, si lo que les interesa es un host, están bien baratos. O sea, búsquenlos por favor amigos, búsquenlos en otros lados y van a ver que es lo doble, lo triple o lo 1.5 veces más caro de lo que yo ofrezco. Pero con mis precios no compite nadie porque capaz si me dicen, Alex, en Aternos están gratis. Ya, pero en Aternos métele tres personas y se te cae el servidor. Aquí tú le puedes meter y meter y meter gente y el servidor te aguanta porque te aguanta porque son de calidad. Entonces, pues nada, ahí chéquense ese RAM DDR4 reales, dedicados, nada de tonterías de RAM compartida con otros usuarios ni tontería inmedia. No, real lo que tú pagas es lo que obtienes porque ya estaba hasta la madre de que en otros lados compraba el host y me iba a lag y tenía que agregar más RAM. Era una pérdida de dinero por todos lados. Aquí no pagas lo que quieres y eso es lo que se te entrega y no hay más problema. Aparte ya viene también para que puedan ponerle la IP, ya saben que le ponen, por ejemplo, yo que tengo mc.lostableros.com. Bueno, ustedes también van a poder hacer lo mismo gratis, o sea, sin que te cobren extra ni mucho menos. Y viene ya también con protección anti-DDOS. Esa protección anti-DDOS, a mí no me van a dejar mentirles, a mí me hacían muchos ataques anti-DDOS. No les miento, llegó a aguantarme 140.000, 150.000 bots en simultáneo. Obvio que se la guiaba cuando me hacían el ataque, pero esos ataques tan grandes no los pueden mantener durante mucho tiempo. Entonces ponle que el servidor como que se quería atorar un poco, pero jamás, jamás lo tiraban. Y ya pues que pasaban 5 o 10 minutos, el atacante se cansaba, se iba y el servidor iba de perlas. Entonces el anti-DDOS es garantía, lo que les estoy diciendo es porque es la purita verdad. Y si no me creen, pueden ir ahí al Discord y preguntarles a todos ellos. Pregúntenles, pregúntenles si es verdad o no lo que yo les estoy aquí vendiendo, el hosting. Y bueno, este es el tema de host. Si quieren hacer un server y nada más ocupan host. Si ocupan que nosotros les hagamos todo, el host, la modalidad, el spawn, los rangos, la configuración. Todo, absolutamente todo, también tengo ya servidores todo en uno. Tengo de survival con plugins, ya saben, el típico survival con plugins, los rangos, el TPA, todas esas cosas. Aquí está listo. El server survival con mods, te damos ya un servidor listo, ya funcionando. Ya si le quieres agregar o quitar, pues ahí te damos la carpeta de mods lista para que tú le puedas mover. A ver, también tenemos otro, este es nuevo, este es con plugins y con mods al mismo tiempo. Yo sé, eso es un poco nuevo para mí, pero pues sí, que ahora ya se puede hacer eso. Entonces, ese también ya, o sea, se los entregamos. Hagan de cuenta que les damos a ustedes la llave y ya se lo le dan ahí en play y se ponen a jugar. O sea, tal cual ya sí vienen de configurados. También tenemos Skyblock. O sea, si tú quieres poner un servidor de Skyblock, pues ya puedes hacerlo y ya te lo damos funcionando. O por ejemplo, un servidor de OneBlock, también te lo damos funcionando. O incluso un servidor de VoxPVP. O sea, aquí nos encargamos de hacerlo todo por ti, ¿sale? Entonces, ahí están también esos y pues ya en caso de que quieran ahora sí una network, aquí tenemos ya el paquete completo. Ya viene lista con todo, los lobbies, crossplay, todo. O sea, ya viene todo listo. Pues no sé, por si alguien quiere hacer ahí dinero, ahí está lo de la network. Y también, pues yo tengo el servicio de hacerte tu tienda. Te hago tu tienda así como la que estás viendo. Bueno, esta es mi tienda, ¿verdad? Pero yo te hago tu tienda, los paquetes, las descripciones, las imágenes, los diseños, todo. O sea, aquí nos encargamos básicamente de que tú te la pases bien y nosotros trabajamos y cada quien tiene lo suyo, ¿no? Ustedes ganan porque no tienen que perder el tiempo configurando. Nosotros ganamos porque nos la vivimos configurando. Entonces, pues es nuestro trabajo, ¿ok? Entonces, pues nada amigos. Hasta aquí dejo el video. No me entretengo más. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en los comentarios. Ya estamos listos para recibir todos sus pedidos y entregarles la mejor de las mejores calidades que hay en hosting actualmente 2023-2024 para Minecraft, ¿sale? Entonces, nada amigos, nos vemos. Ahí les dejo el link en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.